Buenos días equipo, estamos en nuestro tercer día aquí en Doha visitando un tradicional mercado o Soak. Como pueden ver, la arquitectura está hecha típica de esta zona, con muros muy gruesos, como de adobe y piedra, para mantener la temperatura fresca, techos de madera, altos, y sobre todo lo que predomina son tiendas de telas. Aquí la gente es muy dada a ponerse sus ropas, cubriéndoles hombres y mujeres, sus trajes típicos, entonces es lo que hemos visto. Hoy es viernes y es el día feriado de ellos religioso, entonces nos topamos con la sorpresa de que muchas de las tiendas están cerradas, porque es su día religioso, pero nos hemos ido encontrando con algunos locales, estamos aquí mi suegro Sergio, la esposa de Santiago Salazar y yo, pues conociendo y viendo a ver qué nos encontramos. Ya en rato vamos a ir a conocer una zona de edificios modernos, que es el contraste interesante que tiene Doha, lo antiguo y lo moderno.